Nota, el club de fans RBD Addiction no podía perderse la gira de la dios de sus ídolos. Por eso los intérpretes de empezar desde cero prácticamente se escaparon con sus verdaderos fanáticos quienes tuvieron la oportunidad de obtener imágenes exclusivas de los cantantes durante sus conciertos en Venezuela. Su show en Barquisimeto, Top Festival y en el Poliedro de Caracas. Disfrútenlas. A pie, en bicicleta, en autobús o en auto, miles de fans RBD se dieron cita en la gira de la dios. El grupo de la conocida serie Rebelde realizó en Venezuela. Barquisimeto y Caracas fueron las ciudades escogidas para realizar algunos de sus últimos shows en el país. Vamos a ver chicos, ¿a qué día espera usted? ¡A RBD! El club de fans RBD Addiction venezolano podía perderse estos conciertos y siguieron todos los pasos de sus ídolos. Desde su llegada al aeropuerto hasta los momentos libres de sus artistas. Cientos de regalos de las fans llenaron las manos de los chicos rebeldes tanto en el Barquisimeto Top Festival como en el Poliedro de Caracas, pues el club de fans tuvo la oportunidad de disfrutar de un emocionante encuentro con sus ídolos antes de sus dos presentaciones. Finalmente el momento llegó, RBD subió a escena y la euforia se desbordó. Un momento emblemático fue cuando Poncho hundió a una bandera gigantesca de México y Venezuela, que había sido obsequiada por el club de fans RBD Addiction momentos antes de su presentación en el Poliedro de Caracas. Otro instante que quedó grabado en el corazón de las fanáticas venezolanas y sobre todo en las maracuchas, fue cuando Cristian mostró en el escenario una pancarta que decía Maracaibo presente. Pero tranquilos, aunque en un principio se dijo que esto serían las últimas presentaciones de los rebeldes en Venezuela, los chicos vuelven al país este próximo 4 de octubre para realizar un encuentro mundial con sus fans en un concierto totalmente gratis en la ciudad de Puerto Ordaz. Y ya se escucha la gran posibilidad de que Maracaibo también goce muy pronto de su gran show, pero eso sí, no será para la orquídea como se ha rumorado, pues ese día ya tienen en su agenda un concierto en la ciudad de Córdoba. Y esperando pronto regreso de los rebeldes, aquí les beso a las cámaras colinas del club de fans RBD, RBD Addiction Venezuela, que fueron unas excelentes corresponsales de Escápate. Ya han dicho que la gente de Venezuela baila muy bien, es cierto por estar aquí. Y en la próxima parte, lo que tanto esperabas, Juanes en concierto y en la intimidad de su habitación.